Hola, bonito día para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ortiz y estas son las recomendaciones para cada signo zodiacal. Comenzamos con Aries, viaje en puerta. Esto puede ser por trabajo o de placer, pero yo te voy a recomendar que utilices en tu bolsa o en tu cartera un pedazo de piedra alumbre. Esto con la finalidad de evitar los accidentes en carretera o los robos. Tauro. Esta semana, mi querido Tauro, andarás un poquito estresado. Por tal motivo, en las noches posiblemente no puedas conseguir muy bien el sueño. Yo te voy a recomendar que enciendas antes de dormir un palo santo con la finalidad de eliminar cualquier energía negativa que tengas en este momento y de esa manera poder dormir más tranquilamente. Géminis. Mucho cuidado con las personas que te rodean en este momento, porque por ahí hay una personita que pudiera estarte mintiendo. Esta carta de la luna nos habla de engaños, mentiras y reacciones, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución esta semana en quien confiamos. Para ello, te voy a recomendar que utilices algún accesorio de plata, puede ser unos aretes, un anillo o una cadena, para poder contrarrestar cualquier tipo de envidias o salaciones que te pudieran estar lanzando en estos días. Cáncer. Hay que tener mucho cuidado esta semana. Cáncer con un nombre de carácter fuerte. Es una persona con la cual tú esta semana pudieras tener algún tipo de confrontamiento, un malentendido. Así que ten mucho cuidado con lo que tú hablas, porque a veces dicen las cosas sin pensarlo y esto te puede llevar a ocasionar algún tipo de problema con personas que te rodean. Leo. Hay una batalla que ya está totalmente perdida, mi querido Leo, que tú ya sabes que es algo que ya no debería de estar en tu vida y que tú te sigues aferrando a ello. Lo único que vas a conseguir con esto es bloquearte los caminos. Yo te recomiendo ponerle fin a esta situación para que de alguna manera empieces a avanzar en tu vida. Virgo. Semana en donde estarás cerrando ciclos. Por fin dejas atrás cuestiones que te causaban muchas dolencias, cosas que ya no tenían que estar contigo o que ya no tenías que estar cargando y por fin las empiezas a soltar, empiezas a avanzar. Como que por fin Virgo dice hasta aquí, ya no más. Y vas a continuar. Te espera algo muy bueno, mi querido Virgo, para esta semana. Hay algo que estarás concretando que te llenará de mucha alegría y de mucho gozo. Libra. Semana de mucha nostalgia, mi querido Libra. Posiblemente estés pensando en una persona del pasado o alguna situación que viviste en el pasado que de alguna manera te dejó muy marcado. Yo te voy a decir una cosa. Recuerda que el pasado pues no se puede cambiar y el futuro es incierto. Así que te recomiendo más disfrutar de tu presente. Scorpio. Mi querido Scorpio, tienes que pensar más en ti. Siempre estás, siempre las personas están buscando tu ayuda, tu atención y tú siempre estás para todo mundo. Pero esta semana en particular te recomiendo pensar más en ti, disfrutar más cada día de ti. Si quieres ir al cine, si quieres ir a comer, si quieres, no sé, quizá descansar, hazlo sin pensar en los demás. Porque llega un punto en donde tú misma te puedes estresar, te puedes enfermar por estarte preocupando por todos los demás. Así que esta semana, que sea tu semana, tómate un respiro. Sagitario. Esta semana estarás teniendo una plática muy interesante con una mujer mayor a ti. Esta pudiera ser alguien del pasado que quizá tuvieron alguna situación que quedó conclusa y venga ahora pues a tu presente para solucionarlo o sea la persona que te dé la respuesta que tanto estás esperando. Capricornio. Mi querido Capricornio, has estado trabajando bastante, te has esforzado demasiado que esta semana vas a tener por fin ese reconocimiento que tanto has estado anhelando, que tanto has estado esperando. Porque eres de las personas que a veces te esmeras mucho para darle gusto a todo mundo. Tú te dejas siempre el segundo plano y de alguna manera pues esto va a tener su beneficio porque esta semana recibes ese reconocimiento que tanto trabajo te ha costado. Acuario. Semana de mucho amor mi querido Acuario. Si no tienes pareja, no te preocupes que esta semana por fin aparece esa persona que tanto has estado pidiendo y anhelando. Y si ya tienes pareja pero las cosas no andaban como que muy bien, pues no te preocupes que esta semana mejorará la relación. Yo te voy a recomendar utilizar algún tipo de accesorio color rojo, esto con la finalidad de encender la llama de la pasión. Pisces. Semana en donde te estarán haciendo una proposición. Esto puede ser en cuestión sentimental, pero también puede ser en cuestión laboral o de negocios. Que yo veo que es algo que te va a convenir bastante mi querido Pisces. No lo dejes pasar porque recuerda que las oportunidades solamente se presentan una vez en la vida. Estos fueron los horóscopos de la semana. Te recuerdo mi nombre es Daniela Ortiz y si deseas una lectura de tarot me puedes mandar un mensaje de whatsapp al 777-810022. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones para cada signo zodiacal y no olvides regalarnos un like y compartir este vídeo.